Señor Rector Magnífico, señores miembros de la mesa, señores miembros del equipo de gobierno, señoras y señores claustrales, querida comunidad universitaria. Presento mi candidatura al rectorado de la Universidad de La Laguna por un conjunto de circunstancias que no son ajenas a los tiempos que vivimos y a mi trayectoria académica y vital. Si he dado este paso adelante es porque me siento comprometida con la Universidad de La Laguna, porque soy conocedora del valor que tiene la universidad en el progreso y porque sé lo que representa mi presencia como mujer al frente de esta institución para el conjunto de la sociedad. Mi condición académica de Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es fruto de una trayectoria docente e investigadora que queda reflejada en un currículum vitae que está al alcance de quien quiera conocerlo y en el que se pone de manifiesto también que mi compromiso con la Universidad de La Laguna no es de ahora. He cumplido con mis obligaciones docentes e investigadoras pero no me he escudado en ello para hacerme cargo de cargos de gestión, valga la repetición, cuando me ha tocado hacerlo como directora de departamento, como decana de mi facultad, como secretaria general de la universidad. Puedo decir entonces que tengo experiencia de gobierno académica no sólo por los cargos que he desempeñado sino también porque he dirigido y dirijo máster, porque he dirigido también algunos títulos propios, porque he coordinado mi grupo de investigación y porque he coordinado durante muchos años también mi propia área de conocimiento. Que como mujer haya dado este paso adelante tampoco puede extrañar a quien conoce mi trayectoria como magistrada suplente del TCJ de Canarias o como investigadora en temas de igualdad de género. Y en este punto quiero llamar la atención o quiero destacar que me alegra enormemente que seamos tres las mujeres que aspiramos al rectorado de la Universidad de La Laguna. Al margen del resultado de este proceso electoral es evidente que enviamos un mensaje a la sociedad muy importante, que es que una de sus más altas instituciones va a estar dirigida por una mujer. Asumiré por tanto si es el caso con optimismo y responsabilidad el reto de ser la segunda mujer rectora de la Universidad de La Laguna y compartir este honor con la doctora Tejedor Salguero, primera o una de las primeras mujeres rectoras de la Universidad Española. Ahora mismo merecidamente medalla de honor de esta institución y un ejemplo para muchas mujeres al asumir en su momento un ámbito de gestión universitaria acaparada en exclusiva por hombres. El desafío personal y profesional de presentarme a las elecciones al rectorado lo articulo presentando un programa que es producto de mis propias convicciones de lo que la universidad debe ser y que he contrastado en la visita y en las consultas que he realizado entre o por las facultades, escuelas, servicios administrativos o servicios universitarios, a los representantes del alumnado, del personal de administración y servicios y del profesorado. He analizado con detenimiento el plan estratégico de la Universidad de La Laguna recientemente aprobado, he analizado el conjunto de la normativa interna y universitaria y hasta las propuestas de RPT del PAS funcionario y laboral que quedan por negociar próximamente. He recorrido esta universidad antes de llegar a este claustro para ir construyendo un programa que es simplemente un esbozo de mi proyecto rectoral. Pero no hubiera llegado nunca aquí si no fuera porque cuento con el respaldo de un equipo que me ofrece las garantías necesarias para afrontar este reto. Sería una temeridad, una absoluta irresponsabilidad que yo pretendiera ser rectora de la Universidad de La Laguna y no contara con personas valiosas por sus carreras académicas, por su compromiso institucional y social y por su capacidad de diálogo y buen hacer elegidas como no podía ser de otra manera entre tantos y tantas que forman parte de la Universidad de La Laguna. Vayan por tanto mis primeros agradecimientos para todas ellas por su sentido de la responsabilidad y por su entrega al acompañarme en este camino tan apasionante de dirigir los destinos de la Universidad de La Laguna en los próximos cuatro años. Lo que he venido definiendo en los medios como un cambio sensato de la Universidad de La Laguna pasa necesariamente por una serie, por defender una serie de principios programáticos que paso a detallar. Inmediatamente después haré referencia a mi programa de gobierno y finalmente a la estructura y del equipo de gobierno. En primer lugar, manifiesto mi firme defensa de la universidad pública. Corren malos tiempos para los servicios públicos que se encuentran amenazados y la universidad pública con ellos constituyen un pilar esencial del estado de bienestar que me propongo defender a toda costa. Los recortes en la financiación pública de la investigación en la última década han tenido reflejo en nuestra comunidad que solo destina el 0,5% de su Producto Interior Bruto a la investigación y desarrollo, alejándonos de esta manera de Europa y de las regiones más desarrolladas del país. La Universidad de La Laguna ha dejado de ingresar en diez años más de 150 millones de euros. En el Consejo Universitario de Canarias, por tanto, pondré de manifiesto la generosidad de la Universidad de La Laguna en los últimos tiempos y reclamaré que se ejerza el debido control en la proliferación de las universidades privadas en nuestro territorio para que se apliquen a este tipo de universidades los criterios básicos y las exigencias de una institución universitaria, así como para que se les exija realizar sus prácticas clínicas en instituciones privadas y no a costa de los centros sanitarios públicos ya seriamente limitados para atender a nuestro alumnado. El marco de financiación derivado exclusivamente de los contratos por grama en el pasado no han garantizado la financiación adecuada para las instituciones universitarias. Como aspiración legítima, me propongo reclamar un marco legal que garantice una financiación plurianual y basada en criterios objetivos que queden, digamos, a salvo de las contingencias políticas y partidarias de cada momento. Independientemente de cuál sea el color político ganador de los procesos electorales en que estamos inmersos, me comprometo firmemente a defender la necesidad de financiar adecuadamente el servicio público que prestamos porque sé que no jugamos el futuro de nuestra sociedad. Además de la financiación pública, por supuesto, la Universidad de La Laguna tiene que gestionar de forma eficaz el presupuesto y tiene también que acudir a otras fuentes de financiación extraordinarias, tanto regionales como nacionales e internacionales. Consolidar los programas María Rosa Alonso y Agustín de Betancur con el Cabildo de Tenerife o el Viera y Clavijo con el Gobierno de Canarias, así como con este último también, captar fondos o recursos a través de la convocatoria de proyectos, aumentar el número de convenios con instituciones privadas de Canarias, captar más recursos para la renovación de la plantilla del Plan Nacional, acceder a las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación y del Programa Marco de Investigación vinculados al Pilar de Excelencia de Horizonte 2020 y al próximo Horizonte Europa para después de 2020, así como el Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Madeira-Azores-Canarias. También hemos de profundizar en la captación de fondos a través de actividades de patrocinio y mecenazgo de cara a desarrollar actividades que mejoren nuestra vinculación con la sociedad y que nos permitan atender necesidades especiales para quienes ven amenazada su continuidad en la actividad universitaria por circunstancias sobrevenidas. Para responder a las necesidades del mundo contemporáneo, la universidad exige independencia moral y científica frente a cualquier poder político, económico e ideológico. Esa es la misión de la universidad pública, que como tal está al servicio de la ciudadanía y que tiene la obligación de rendir cuentas a la sociedad porque la financia, contemplada en el artículo 27 desde la Constitución Española, dentro de la sección de los derechos fundamentales, la autonomía universitaria pretende asegurar que las universidades tengan potestad normativa de organización, de personal y disciplinaria, de gasto financiera y de programación. La autonomía universitaria no es un privilegio, sino el reconocimiento de la sociedad de que los que más y mejor saben de universidad son las propias universidades. De ahí que exija un alto grado de responsabilidad a la universidad que debe responder ante la sociedad de forma clara y transparente. Transparencia en el funcionamiento de la institución, que debe ir en dos direcciones, hacia adentro, generando participación e información en el propio seno de la institución de los tres sectores que la conforman y rindiendo cuentas a la sociedad del trabajo que realiza. En segundo lugar, quiero que la comunidad universitaria se identifique con los objetivos de la institución a través de su participación. Y mi equipo y yo pondremos nuestro empeño en una nueva gobernanza que suponga un estilo de hacer las cosas que fomente la participación real a través de nuevos causes que exijan mayor compromiso institucional. Tenemos un plan estratégico que desarrollar, unos estatutos que reformar. Hemos de responder a la demanda del alumnado de nombrar un defensor universitario. Nuestra comunidad de implicarse más intensamente en la vida cultural de nuestra institución. Todo ello mejorará nuestra autoestima institucional, lo que es clave para nuestro futuro común. Desde la universidad pública tenemos que ser ejemplo de tolerancia, diálogo y de respeto de los derechos humanos para la consolidación de relaciones más saludables, de integración, de respeto de la diversidad, de cooperación, de solidaridad. Queremos conectar los objetivos de nuestra universidad plasmados en el plan estratégico con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Sin olvidar que la universidad del siglo XXI es una pieza más de la ciudadanía y que, por tanto, ha de estar conectada con los retos de la sociedad, pero también con los valores y principios consustanciales a un modelo de sociedad inclusiva que no es otra cosa que aquella que hace posible el respeto de los derechos y libertades de toda persona. La responsabilidad social universitaria es una cuestión transversal que implica las cuatro dimensiones clave de la universidad. La docencia, la investigación, la gestión y la transferencia. Es, por tanto, una cuestión estratégica en la que deben estar involucradas todas las personas e instancias de la misma, además de contar con la sociedad y sus organizaciones. Dicha responsabilidad se desarrolla a través de ejes diferentes, pero uno de ellos es el de la gestión medioambiental. En este último eje, la Universidad de La Laguna ha iniciado ya el camino con iniciativas como Campos y Sostenibilidad, del mismo modo que ha llevado también a cabo otras muchas acciones que forman parte del desarrollo de la responsabilidad social universitaria. Lo que queremos ahora es coordinarlas con el fin de que la Universidad de La Laguna se convierta en una universidad socialmente responsable, lo que coincide con la visión declarada en el plan estratégico de ser una sociedad de referencia en el contexto atlántico por talento, experiencia de aprendizaje, investigación y contribución social. La igualdad, la gestión de la diversidad, el compromiso y la innovación son parte sustantiva y determinante para el avance que nos proponemos. Para ello, es necesario coordinar las actuaciones que actualmente se distribuyen en varios vicerrectorados en torno a unos objetivos claros, concentrándolas en un nuevo vicerrectorado que, además, integre en su estructura a la unidad de igualdad. La defensa y fomento de la igualdad debe ser un compromiso estratégico ligado indisolublemente a nuestra vocación educativa. Es mi propósito iniciar el camino de la igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad de La Laguna desde otra cara más moderna, la del tiempo de trabajo en clave de corresponsabilidad. Además de combatir desde la norma, por supuesto, situaciones que puedan conllevar resultados discriminatorios, como son la existencia de un mayor número de supuestos de acoso sexual y sexista en mujeres, o facilitar la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que puedan estar en la universidad, o no tolerar de ninguna manera la diferencia de trato, de promoción académica, etcétera, etcétera, quiero que la Universidad de La Laguna insista en la defensa de la conciliación de la vida personal y laboral y en la corresponsabilidad. Con ello, enlaza un informe de la Comisión Mundial del futuro del trabajo que queremos, o sobre el futuro del trabajo que queremos, entre cuyas recomendaciones aparece la de ampliar la soberanía de las personas sobre el tiempo. Se trata de aprovechar la tecnología para ampliar oportunidades y conciliar la vida personal y laboral puede ayudarnos a este objetivo. La organización del tiempo de trabajo es una cuestión de prevención de riesgos psicosociales que hay que afrontar para, digamos, frenar o evitar en la medida de lo posible los riesgos psicosociales que están afectando de forma alarmante a la población trabajadora. Y para ello hay que encauzar la tecnología en favor del trabajo decente, siguiendo la terminología de la Organización Internacional del Trabajo. Trabajo decente que implica, o que es aquel que implica, derechos, oportunidades, protección y diálogo. El programa de gobierno es imposible exponernos en detalle en este momento. Está presentado en la mesa del claustro y solo voy a destacar dos ejes centrales que de manera estratégica lo atraviesan. El primero de ellos tiene que ver con las personas de la Universidad de La Laguna y la calidad del servicio universitario. La docencia se constituye en la actividad central del servicio público de educación superior. Vamos a seguir empeñados en el cambio de paradigma educativo que implica una enseñanza-aprendizaje bien contextualizados, capaces de crear bases sólidas que permitan apuntalar una formación inicial, preparada para asimilar futuras formaciones. Todo proceso formativo es el resultado de la labor de muchos y muchas docentes. Una labor que ha de estar presidida por la coordinación, la coherencia y la actualización del saber. No se enseña en solitario como tampoco se aprende en solitario. Hay que afrontar los retos que plantea la docencia universitaria colegiadamente, en aras de una docencia renovada, crítica, diversa y intelectualmente consistente y avanzada. El alumnado es nuestro principal activo y nuestro trabajo común debe orientarse a que aprendan a aprender permanentemente. La universidad pública es la única que les garantiza el acceso a la enseñanza superior en condiciones de igualdad. El gobierno ha propiciado una política de reducción de tasas, tanto en grados como en máster, que hay que elogiar y en la que hay que perseverar junto a políticas de ampliación de becas para los más necesitados. Durante los últimos años se han revisado normas de gran trascendencia para el estudiantado y su devenir académico y hay otras pendientes de elaborar o actualizar, como son las de cambio de turno del Consejo de Estudiantes y probablemente en breve también la del Defensor del Estudiante. Son cuestiones que preocupan a nuestras alumnas y a nuestros estudiantes, a las que hay que atender tratando además de aumentar las ayudas destinadas a mejorar sus condiciones de vida, facilitándoles determinados servicios o apoyando económicamente algunas de sus iniciativas mientras forman parte de la comunidad universitaria. La transferencia de lo que en la universidad hacemos a la sociedad nos debe convertir en el referente intelectual de nuestro entorno y en protagonista de los cambios sociales. La universidad está cada vez más presente, pero es necesario fortalecer las relaciones universidad-sociedad, haciendo llegar la extensión universitaria a todos los rincones de nuestro territorio, extendiendo la actitud innovadora y emprendedora y trabajando por el fortalecimiento de las oportunidades de empleo, todo ello en línea con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, que ya he citado. Estamos conectados al mundo y la internacionalización de nuestra universidad redunda también en calidad, es contacto con otras culturas y enriquece el conocimiento. La internacionalización es un aspecto transversal que precisa del trabajo colaborativo y debidamente coordinado entre los vicerrectorados de coordinación, perdón, de internacionalización, de investigación, profesorado, titulación, estudiantes, etc. La política de internacionalización tiene como objetivo conseguir visibilidad, reconocimiento y posicionamiento internacionales. No es solo alcanzar una eficiente gestión de la movilidad y una cartera amplia de acuerdos internacionales, es reforzar el atractivo internacional de la Universidad de La Laguna, es difundir la excelencia de algunas de sus áreas universitarias a nivel mundial con el fin de atraer estudiantado extranjero, pero también es una forma de atraer el talento del profesorado o de profesores e investigadores e investigadoras de relieve internacional. Necesitamos campos en condiciones idóneas, con aulas adecuadas, laboratorios debidamente dotados, comedores con menús saludables, edificios adaptados y accesibles. Queremos ser una universidad sostenible, respetuosa con el medio ambiente, que optimiza sus recursos, que usa energías renovables y tecnologías de bajo consumo. No es posible garantizar la calidad de la docencia mientras sigamos teniendo aulas incapaces, sin enchufes, ruidosas ni en general recursos adecuados para la docencia. Es por aquí por donde hay que empezar a hablar de calidad. La ratio profesor-alumno en algunas titulaciones y en algunas materias está sobrecargada. La experimentalidad introduce una consideración de la carga teórico-práctica deficiente. Conviven en un mismo plan de formación tradiciones académicas diferentes sin ningún tipo de coordinación. Hay que reforzar la coordinación docente desde la interdisciplinariedad de un conocimiento que es cada vez más complejo. Los y las estudiantes son el eje central de nuestra actividad, el centro de nuestras preocupaciones, nuestra razón de ser. Para conseguir formar a futuros profesionales con la mejor calidad posible, la universidad debe contar con profesorado y personal de administración de servicios, formado y cualificado. Necesitamos una plantilla adaptada a unos retos ambiciosos. La incorporación de la innovación y la profesionalización en la gestión universitaria exige abordar una revisión de las estructuras organizativas que, junto a medidas relacionadas con métodos de trabajo, contribuyan a mejorar la situación actual. Sin olvidar que, por encima de los recursos materiales, el principal valor es el equipo humano que presta a los servicios y, por ello, es preciso, para disponer de personal de administración y servicios especializado y en número suficiente, continuar con procedimientos de motivación, facilitando el derecho a la promoción y a la estabilidad. Es necesario, por tanto, elaborar un reglamento orgánico que refleje la actividad de las diferentes unidades con el fin de distribuir y asignar claramente las funciones y ello, por supuesto, con el tiempo necesario para que participen los interesados y poder alcanzar acuerdos. Es preciso también promover el desarrollo y la implantación de un sistema de evaluación del desempeño en el personal de administración y servicios, basado en principios como la igualdad, la transparencia y la objetividad. Un sistema que tendrá, entre otras finalidades, la de incentivar económicamente los resultados positivos de dicha evaluación. Se trata de estimular legítimamente la implicación de nuestro personal de administración y servicios en los objetivos de la Universidad de La Laguna. Por su parte, la docencia y la investigación universitaria deben desarrollarse en un contexto de tranquilidad, sin amenazas de inseguridad e inestabilidad en el empleo. Es preciso que el profesorado conozca la hoja de ruta de su promoción académica y la temporalización de la misma. La institución debe buscar los recursos financieros necesarios que faciliten al profesorado investigador, la reducción de carga docente necesaria que les permita alcanzar los estándares de calidad exigibles, así como también garantizar su promoción a las categorías superiores cuando resulten acreditados. En un nuevo contexto más optimista desde el punto de vista financiero, será más fácil afrontar la resolución de la cantidad enorme de problemas que tiene el profesorado. Entre ellos, el más delicado, como es bien sabido, el envejecimiento de la plantilla. Con una media de 53 años, en la que casi la mitad de la plantilla está entre los 50 y 60 años, y donde 350 ya están entre los 60 y 70 años, hay que afrontar el rejuvenecimiento de la plantilla con planificación y tiempo suficiente. El relevo generacional en las distintas áreas de conocimiento exige una programación que asegure la calidad docente e investigadora del presente y, sobre todo, del futuro. Es necesario recuperar también el proceso de dotación de plazas para áreas necesitadas, frenado a partir del año 2012. Y para todo ello, abordaré la elaboración de un plan estratégico de recursos humanos por áreas de conocimiento que parta de un diagnóstico de la situación actual y que proyecte las necesidades futuras. En el diagnóstico del personal docente e investigador elaborado para el plan estratégico, se señalaba expresamente que existe una principal orientación a la docencia y poca plantilla investigadora. Hay que cuidar de que en la incorporación de nuevo profesorado se sigan los criterios de captación de talento propios de las mejores universidades. Hay que reforzar la capacidad de investigación de la Universidad de La Laguna con investigadores de referencia, contratando a las mejores personas de nuestra cantera y también a las de fuera que quieran venir a trabajar a nuestra institución. En esta dirección se han realizado avances en los últimos años y se ha captado talento hasta un número de 20, de alrededor de 20, talento, digo, procedente de los programas Ramón y Cajal, Marí Curí, Juan de la Sierva y Viera y Clavijo, cuya estabilización, comprometida ya en Consejo de Gobierno, me propongo fortalecer. Pero también hay que tomar otras medidas internas y que no cuestan dinero, y me refiero a algunas modificaciones normativas como las del baremo de contratación de nuestra universidad, porque no discrimina y no permite elegir a las mejores y mejores investigadores. Esta modificación es inaplazable porque el baremo debe permitirnos elegir a las personas con un buen perfil docente y con el mejor perfil investigador. No hay universidad donde no se investiga. La actividad investigadora, básica o aplicada, es una actividad que requiere de importantes recursos, pero que cuya inversión retorna multiplicada a las sociedades que la sostienen, generando riqueza, empleo y bienestar. Además de un contexto general más favorable de nuestra universidad y debido a la jubilación inminente de buena parte del personal académico, se van a crear a lo largo de los próximos años nuevas oportunidades para la incorporación de jóvenes con excelencia investigadora. Estas oportunidades de contratación son una magnífica ocasión para mejorar significativamente la calidad del servicio que presta la Universidad de La Laguna. El segundo de los ejes de actuación transversal de mi candidatura es la transformación digital de la universidad. En esta segunda década del siglo XXI todos somos conscientes de los cambios radicales y acelerados que la tecnología está generando sobre nuestra sociedad. Estamos instalados en la cuarta revolución tecnológico-digital, entre otros rasgos, caracterizada por el big data, la inteligencia artificial y la automatización de los procesos. Es por ello que la transformación digital es un reto-desafío recomendado incluso por la Conferencia de Rectores de la Universidad Española y por otras instancias universitarias europeas e internacionales que nos dicen que las universidades deben impulsar de forma decidida el proceso interno de su transformación digital. Para ello se requiere incorporar más tecnología y más recursos humanos especializados, pero el desafío más complejo es redefinir y reorganizar nuestra universidad para que funcione y ofrezca sus servicios a través del ecosistema digital. Se trata de convertir a la Universidad de La Laguna en una universidad plenamente integrada en el siglo XXI. No hacerlo a tiempo y de la forma adecuada puede representar que otras universidades, sobre todo de titularidad privada, compitan con nosotros, seduciendo a nuestros alumnos hacia propuestas educativas menos integradoras y de menor calidad que la que ofrece, sin género de dudas, la universidad pública. Tenemos que ser una universidad moderna que oferta titulaciones flexibles, que combina la formación presencial con la oferta de estudios a distancia, que proporciona servicios permanentes y fluidos a su alumnado a través del ciberespacio, que hace público y comparte en abierto la ciencia que generan sus investigadores e investigadoras, que está interconectada con otras instituciones nacionales e internacionales de educación superior y cuyos servicios administrativos y de gestión son digitalmente fluidos, eficaces y rápidos. Abordar este proceso debe plantearse de forma transversal y requiere la coordinación de distintas estrategias y acciones que competen a distintos vicerectorados, entre ellos, por supuesto, el de tecnologías, el de docencia y de investigación y, por supuesto, a la gerencia. Por esta razón, otra de las medidas que pondré en marcha será impulsar la elaboración de un plan de transformación digital de la ULL para los próximos cuatro años que implique a estos vicerectorados y a la gerencia, como acabo de decir. Mi formación como jurista del trabajo me obliga, sin embargo, a puntualizar que una nueva gobernanza de las instituciones no solo debe perseguir el éxito del negocio o de los objetivos docentes e investigadores que persigue, en este caso, la universidad, sino satisfacer al mismo tiempo y de manera proporcionada el interés de todos sus componentes, así como de la entera sociedad civil que se relaciona y conecta su bienestar con el devenir de la universidad. Hay que gestionar este cambio, mejorando la eficiencia de la organización del trabajo, una organización más eficiente y más capaz de afrontar el desafío permanente de mejorar su posición competitiva, pero también mediante la eficaz organización de las personas buscando su motivación y participación en el proyecto. La participación permite asegurar el control de quienes intervienen sobre las decisiones de la dirección y también sirve para aumentar la confianza o empatía en el equipo que gobierna porque ayuda a pensar que los cambios van a producirse en condiciones justas y equitativas para todos y todas. No acepto la idea del determinismo tecnológico que lo contaminará todo, que escapa a nuestro control. Lo que está pasando y lo que va a suceder es humano. El impacto de la inteligencia artificial sobre la organización del trabajo habrá que regularla porque si el trabajo no es sinónimo de máquina, lo humano no va a desaparecer. Y termino ahora con la presentación del equipo que me acompaña en la candidatura al rectorado, un equipo que defino como plural, diverso y capaz. Tengo que advertir que en la transferencia faltan tres personas que se encontraban fuera en el momento que hicimos la fotografía, en particular en Rusia, en Chipre, en Chile, lo cual no es más que un ejemplo de la actividad investigadora que desarrollan y incluso de la posición de la Universidad de La Laguna en el mundo. En primer lugar, cuento en el equipo con Francisco García, actual vicerector de Relaciones con la Sociedad, titular de Organización de Empresas, quien ha aceptado continuar otro mandato más porque es una persona llena de ideas y de ilusión, que ha dado un impulso espectacular a la proyección social de nuestra universidad y al que he decidido encargar, además de las tareas propias que hasta ahora viene realizando de forma tan brillante, aunque descargándoles de algunas que se van a otro vicerectorado, de la coordinación institucional. Lo que en otro caso serían las funciones de un jefe de gabinete, Francisco García se ocupará de la coordinación y del engrase imprescindible de las actuaciones de gobierno universitario. He conseguido también conservar en mi equipo a una persona cuya indiscutida labor en materia de internacionalización ha dado un vuelco de 180 grados a nuestra universidad. Carmen Rubio, profesora titular de toxicología, continuará siendo la persona de referencia de la Universidad de La Laguna en el mundo al frente del vicerectorado de internacionalización. En el vicerectorado de investigación y transferencia, José María Fernández Palacios, catedrático de ecología, prestigioso investigador de esta casa y referente internacional en estudios de ecología en islas, se encargará de seguir impulsando nuestra investigación hasta las cotas más altas. Un nuevo vicerectorado de igualdad, diversidad y acción social será ocupado por Celsa Cáceres, contratada doctora de trabajo social e investigadora en el campo de la discapacidad e integración laboral, velará por el fomento transversal de la igualdad de género, así como por las acciones encaminadas a desarrollar la responsabilidad social universitaria en toda su amplia gama de matices. El vicerectorado de personal docente e investigador tiene por delante retos ambiciosos. Para ello, Wenceslao Peñate, catedrático de psicología, cuenta con una experiencia en materia de personal que le acredita sobradamente para estas labores, al haber sido presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador en dos ocasiones. Además, es un investigador de renombre y con proyección internacional, lo que, por cierto, hace que hoy no pueda acompañarlos porque continúa en Chile. En fin, una persona con talento, destinado a hacer las labores de captación de talento. El vicerectorado, no, perdón, he conseguido también convencer a Lorena Martín para continuar con el vicerectorado de Campos y Sostenibilidad. Contratada doctora y en breve con seguridad profesora titular de expresión gráfica, tiene experiencia profesional en el campo de la construcción e investigación importante en tecnologías gráficas, modelado y fabricación digital, lo que la convierte en una mujer con el perfil técnico más adecuado para afrontar las importantes tareas de su área de responsabilidad, lo que ha demostrado durante los más de dos años que las lleva ejerciendo. El catedrático de didáctica y organización escolar Manuel Area ocupará el vicerectorado de titulaciones, innovación y educación digital. Investigador incansable y con amplia producción científica, actualmente subdirector de la Escuela de Doctorado y Estudios de Postgrado, tendrá en sus manos el reto de potenciar una oferta amplia y flexible de titulaciones, dobles, en línea, bilingües, que accedan a acreditaciones internacionales y que nos permitan captar alumnado de cualquier parte del mundo. El vicerectorado de Estudiantes estará ocupado por David Castro, profesor titular de Urología, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uroginecología, profesor vinculado cuyo ejercicio profesional en el campo de la medicina tiene una proyección internacional relevante y que es consciente del interés que para el alumnado tiene abrirse al mundo. Al frente del vicerectorado de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital, tengo la suerte de contar con Vicente Blanco, profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos, coordinador del Grupo de Computación de Altas Prestaciones de la Universidad de La Laguna, fue administrador de sistemas en el Servicio de Comunicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela y responsable de los servicios de Internet en esta universidad durante cuatro años. El mejor de los profesionales e investigadores para ayudarnos a afrontar la transformación digital de la Universidad de La Laguna. Y me queda por anunciar los puestos más técnicos del equipo, constituidos por la Gerencia y la Secretaría General. Tengo la suerte de anunciarles que continúan conmigo dos personas de acreditada valía. Dulce Cairó, compañera titular de Derecho del Trabajo, seguirán las labores que hasta ahora viene ejerciendo en el actual mandato como secretaria general. Y en la gerencia, Lidia Pereira, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Escala Financiera y Tributaria, gerente de la Universidad de La Laguna desde 2015 y miembro del Comité Ejecutivo de la Sectorial de Gerentes en la CRUE, es la persona indicada para continuar con una gestión moderna y eficiente de la Universidad de La Laguna. Esta universidad se merece a una profesional como Lidia Pereira y yo no podía dejarla escapar para ir a buscar a otra persona que no me ofreciera las mismas garantías. Gracias, queridos amigos y amigas, por aceptar formar parte de este proyecto. Estoy convencida de que constituimos un equipo humano valioso que está a la altura de las expectativas y objetivos que esta universidad se propone alcanzar. Termino ya. Mi programa y mi equipo no son rupturistas ni continuistas, pretendo que las cosas que se están haciendo bien en nuestra universidad continúen en esa línea y aspiro a transformar aquellas que no funcionan bien. Por eso me gusta hablar de un cambio sensato, creo que la sensatez es el mejor de los antídotos frente a los populismos y los simplismos que nos azotan. No tengo hoy enemigas, ni siquiera adversarias, simplemente personas que afrontan de forma distinta el futuro de la Universidad de La Laguna. Creo que mi programa y mi equipo son los mejores y por eso pido el apoyo a la comunidad universitaria y recorreré la universidad buscando la complicidad y el respaldo necesario de todos los sectores que la integran para poner en práctica el proyecto que les he intentado transmitir. Tenemos muchos y buenos motivos para el optimismo. Tenemos una gran universidad con personas capaces y motivadas para transformarla. A esas personas, a todos y todas ustedes, les propongo que lo hagamos. Muchas gracias.